Acaba de suceder en San Luis Potosí, Matehuala, una situación de secuestro de migrantes por la delincuencia organizada y afortunadamente ya se liberaron a muchos de los que estaban secuestrados en Matehuala. Intervino el gobierno de Guanajuato y el gobierno de San Luis, desde luego con el apoyo también de la federación. Es que no es nada más en San Luis Potosí, es en Guanajuato y es en Veracruz y es en Tamaulipas y por eso como estrategia para defender, proteger a migrantes, procuramos que se les ofrezcan opciones de trabajo y albergues. Porque todos ustedes dan como hecho de que este es un fenómeno reciente que surgió de la nada, como si no hubiesen antecedentes. No estoy desde luego justificándonos o tratando de justificarnos. Nada más decirles de que en el gobierno de el licenciado Peña Nieto y el gobierno de Calderón los secuestraban, pero además asesinaban. Asesinaban.